Ay amor, esta noche fue espectacular, gracias amor, que delicia, que delicia, ay cuando volveremos a ese bar, esa guapanela de ese bar estaba deliciosísima. Si amor, pasamos muy rico, que día tan especial, te amo papasote pericuro, chao amor, chao amor, chao, 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 chao amor, chao. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eso son unas tangas, ¿cierto? Vos y tus películas, ¿cuáles tangas? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Vos me crees? ¿Vos a mí qué es? Decime, espere pues, espere usted sus películas, es que, esto es un tapabocas, o sea, tú ahora con sus películas, lo pedí nuevo por internet, mira, 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 para ponerle filtro y todo acá, vea. Ay amor, tan lindo, qué pena, qué pena, ay yo siempre con mi película tan tóxica. No, es más, voy a pedir uno para vos también, mañana volvimos a salir, te amo. Ay, y el mío rosado, sí, chao, gracias, disculpa. Aléjate de mí, tú eres una tóxica, me haces daño celos paranoica. En esta curva Yo perdí la vida Me asustó Siempre que pasamos por la iglesia donde nos casamos Decís la misma bobada Siga bebiendo Un balabado asqueroso Mi amor como estas Hola mi amor como te fue Bien pero muy cansado Llevas 15 días haciendo horas extras nocturnas Uy si mi amor Seguida hablamos ¿Por qué me estas revisando el celular? Eso no hace si no son Alex ¿Y eso que importa? Yo como te voy a hacer infiel Si yo todo el día pienso en ti Yo le hablo a los compañeros de ti Yo ay mi mujer Que tan hermosa como estar en la casa Cantando su música de plancha Allá bien linda bien sexy Porque tú eres una mamacita Mira quien era mi amor Juan el mecánico Perdóname por desconfiar de ti Mi amor Sácate ya todo eso de la cabeza El problema es no fallarte El problema es olvidarte No te tengo que esconder nada Ni en la calle Ni en un aparato de estos Ay mi pintor es hermoso La pasamos muy rico ayer Eres el mejor con esa brocha Espero verte pronto y me des otra manita Tan bobo ese Juan cierto Tete, olvida mi nombre Mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Y esto es humor con él Luchini, Luchini Vamos a pasarla bien Luchini, Luchini Es que escucho Mírate un chiste Mírate un chiste Sí Fíjire